Muy buenos días a todos y bueno me encuentro aquí en la Nueva Granada 6.56 y 3.52 de la mañana ya falta poco para arrancar los 10 kilómetros de la etapa de la media maratón Simón Bolívar no me inscribí en los 21 kilómetros pero voy a correr los 10 kilómetros sale de aquí a la Nueva Granada y llega a Los Cabos no es la misma ruta de La Cabo, así que espero que lo disfruten vamos a ir por los protobroses y estamos andando con fuerza, pero con ganas y vamos por aquí por Ciudad Universitaria ya vamos por aquí por Ciudad Universitaria y de nuestra edad Uff, creo que me faltan unos kilómetros para completar los 10 kilómetros de esta etapa y bueno, genial, me voy dando lo que quiero porque el cuerpo lo tengo agotado el día de ayer pero genial, dos minutos hasta ahora Pocos kilómetros, allá está la llegada Pocos kilómetros, allá está el primer lugar de la movilidad reducida Vamos a ir, vamos, vamos Bueno, ya terminamos la carrera, de verdad que estuvo muy buena Tenemos una buena noticia, Roman llegó de cuarto en su categoría Todo genial, todo chévere No fue bastante bien, así que recuerden abajo, dejen sus comentarios denle al botón de...